Yo vengo de un pueblo rojo al borde del Uruguay Donde florece el apacho, donde vive el Uruguay En mi guitarra te traigo, en notas de un chamamé Misterios de tierra adentro, vieja herencia bañe Misterios de tierra adentro, vieja herencia bañe Sus barrios tienen hechizos de música y sapucay Recuerdos de los amores y de los sueños poraz El lindo barrio tablada, su encanto te brindará Lo mismo que el centenario, así como el Itacuá Lo mismo que el centenario, así como el Itacuá El centro y la San Martín, la plaza y su catedral El viejo barrio estación, el cerro y el piñeral Mi bella Santo Tomé, la de mi río Uruguay La islita de la prefectura y un hermoso carnaval La islita de la prefectura y un hermoso carnaval Con tus recuerdos cercanos y el verde monte Maciel De la mis mejores años, aquellos años de miel Yo te llevo en mi guitarra, en notas de un chamamé Yo te canto con el alma, mi bella Santo Tomé Yo te canto agradecido, mi bella Santo Tomé La de los bellos recuerdos regalos por el ayer Te marcarán los acordes de aquella vieja canción La que cantaron tus hijos allá en la plaza Colón La que cantaron tus hijos allá en la plaza Colón El centro y el San Martín, la plaza y su catedral El viejo barrio estación, el cerro y el piñeral Mi bella Santo Tomé, la de mi río Uruguay La islita de la prefectura y un hermoso carnaval La islita de la prefectura y un hermoso carnaval La islita de la prefectura y un hermoso carnaval La islita de la prefectura y un hermoso carnaval Gracias.